El buscador de Google celebra este viernes a George Peabody, considerado el padre de la filantropía moderna, quien donó varios millones de dólares para impulsar proyectos de educación. Así, el Doodle de hoy muestra a George Peabody rodeado de varios pequeños, mientras sostiene un libro del cual emerge en varios edificios escolares, en alusión a los proyectos que patrocinó en vida. De acuerdo con la compañía El Arte del Doodle, es resultado de un mural voluntario que hicieron en la escuela primaria George Peabody, en San Francisco, California, el cual reside actualmente en la cafetería de los estudiantes. Nacido en 1795, en Massachusetts, Peabody solo pudo tener unos pocos años de educación, por lo que dejó la escuela a los 11 años para abrir una tienda local. Su experiencia en el negocio de productos secos se expandió y lo condujo al comercio internacional en Londres, donde eventualmente trabajaría como banquero y en donde se establecería en 1837. En ese rol, Peabody acumuló una gran riqueza. Su participación en los negocios, así como en las escenas sociales de Estados Unidos e Inglaterra, le proporcionaron un amplio reconocimiento. Durante su vida, George Peabody se sumergió en diversas causas públicas con un enfoque particular en iniciativas educativas. Y un día como hoy, pero de 1867, se le otorgó la medalla de oro del Congreso después de donar dos millones de dólares para el avance de la educación. Notimex.